Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al sorteo número 4.321 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 9585. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Este mes de superhíbridos premia tu fidelidad con bonos redimibles en productos, indica tu número de cédula al asesor, realiza tu transacción y participa por los premios que el plan de beneficios tiene para ti. Con superhíbridos, fácil jugar y fácil ganar. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 7. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de ese sorteo tenemos el número 6. 64-76 es el número ganador del sorteo de hoy, 13 de octubre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Superhíbridos. Presupuesto no se pierda, nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.